¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de producción musical. Yo soy Olvayt y en este episodio quiero hablar sobre un tema que a veces creo que es un poco controvertido dentro de la producción y eso es el uso de presets. Voy a hablar en general en cuanto a uso de presets de sintetizadores y el uso de presets también para plugins de proceso, ecualizadores, compresores, todo este tipo de cosas. Empecemos por hablar de los sintetizadores. En el mundo de la producción musical, como saben, hay una cantidad casi infinita de sintetizadores, hablando de los de pago, de los de gratis, diferentes técnicas AM, FM, sustractiva, aditiva, también modular, no sé, hay muchísimas y todavía siguen inventando nuevas o sacando algún híbrido entre todas las que ya existen. El caso es que hay muchos sintetizadores. Cuando nosotros estamos comenzando, a duras penas sabemos qué es lo que necesitamos mover dentro del programa de producción musical. Cómo poner un sonido, cómo empezar a aplicar algunos efectos, cómo organizar el proyecto, todo ese tipo de cosas donde apenas estamos aprendiendo cómo movernos dentro de nuestro entorno. Cuando pensamos en los sintetizadores, viene a nuestra mente esta imagen de ese aparato que tiene las teclas de un piano, que tiene muchas perillas, muchos deslizadores, botoncitos, luces, pads, cables, pensando en los que son modulares, y que casi casi parecen máquinas extraterrestres, que no sabemos cómo se va a manejar eso o pensamos que puede ser muy complicado. Entonces, cuando estamos empezando y a duras penas sabemos caminar, pensar en usar un sintetizador viene siendo el equivalente a pensar en volar. No podemos pasar directamente de uno a otro. Y ahí es donde entran en juego los presets. Los presets son estos ajustes predeterminados en los sintetizadores para diferentes tipos de sonido. Y los presets, la verdad, es que nos facilitan mucho la vida, y sobre todo a los que son novatos, a los que están empezando en este mundo. Porque no necesitan aprender a utilizar el sintetizador, sino que directamente pueden abrir la lista de presets, que dependiendo del sintetizador pueden ser algunas cuantas decenas, pueden llegar a ser cientos, o si el sintetizador de plano es muy popular puede haber incluso hasta miles de opciones. Y todo se reduce a que solamente tienes que navegar a través de esa librería, de ese océano inmenso de sonidos, seleccionar el que más te guste, y listo, se acabó, lo comienzas a utilizar. Esto está muy bien cuando comienzas. Y yo considero que desde este punto de vista los presets son bastante buenos. Como acabo de decir, te están quitando mucho trabajo de encima. No tienes que complicarte la cabeza aún con todo eso. Y eso es importante, aún. Cuando pasa el tiempo, empezamos a dominar más la herramienta de producción musical. Ya sabemos el flujo de trabajo, ya sabemos qué es lo que debemos hacer para conseguir ciertos resultados. Y aquí es donde los presets pueden volverse en nuestra contra. ¿Por qué? Cuando siempre estamos utilizando los mismos presets, empezamos a sonar de una manera muy monótona. Nos empezamos a estancar o a encasillar en cierto rango o cierta paleta de sonidos. Que si estás haciendo un género musical en específico, pues bueno, puedes decir, esto es lo que se tiene que buscar para este género. Pero, de todas formas, a la larga puede salir contraproducente. Y aquí es donde tenemos que dar el paso. Tenemos que seguir avanzando y aprender diseño de sonido. Porque tiene muchas ventajas. Entonces, cuando, como les digo, estás buscando un preset, pueden pasar varios minutos. Se te puede ir media sesión de producción buscando un sonido para ver si uno te gusta. O a lo mejor dices, ah, por aquí escuché uno, pero no sé en cuál librería de presets lo dejé. Y pierdes mucho tiempo. Pierdes demasiado tiempo. Y pierdes el flujo de trabajo. Pierdes ese estado mental de producción. Solo por estar buscando un sonido dentro de la librería de presets. Y si tú conoces el diseño de sonido, puedes tener una mejor idea. Puedes aprovechar más el tiempo en crear directamente ese sonido que tienes en tu cabeza. Así que, cuando ya tienes más experiencia, el tiempo es verdaderamente invaluable. Y poder crear un solo sonido, pues bueno, te lleva a saltar directamente sin tener que perder el tiempo buscando cosas. Si tienes incluso muy poco conocimiento de diseño de sonido, también te ayuda. Porque puedes tomar algún preset y dices, ok, esto no suena exactamente como lo que yo estoy buscando. Pero, como ya tienes cierto conocimiento, sabes que si le haces algunos cambios pequeñitos, lo puedes acercar más a eso que tú estabas buscando. Así que, el conocimiento de diseño de sonido creo que es indispensable cuando un productor ya pasa desde cierta etapa o cierto nivel de experiencia. Otra de las cosas que podría considerarse negativa de los presets es que, obviamente, tienen costo. Los que son muy buenos normalmente tienen costo. Hay de repente gratuitos, no lo voy a negar, que tienen muy buena calidad. Pero encontrarlos es más difícil. Y si tú estás siempre dependiendo de los presets, vas a estar gastando en comprar nuevos presets cada vez. Y de repente, cuando tú escuchas un demo de una colección de presets, te pueden mostrar algunos. Dices, ok, este me puede gustar, este no. Y luego lo compras y resulta que de toda la librería de presets, que normalmente son alrededor de 100, 60, 120, normalmente son esas cantidades. Resulta que de todos esos, a lo mejor solo te gustan 5 o solo vas a utilizar 10. Como que no es una cantidad de dinero, a lo mejor, digamos que bien invertida para lo que estás obteniendo o para lo que tú vas a usar esos presets. Ahora, no digo que comprar presets sea malo. De hecho, también creo que puede tener un punto a favor. Porque cuando estás aprendiendo diseño de sonido, puedes tomar el curso, como mi curso de diseño de sonido, y aprendes a hacer muchas cosas. Tienes el conocimiento general. Pero, aún así, hay sonidos que de repente, por sus cadenas de modulación o de efectos, como están anclados en serie, la matriz de modulación, etc. De repente son sonidos muy complejos, que para tu nivel actual de conocimiento, no te da tu imaginación para pensar o tratar de descubrir cómo hicieron ese sonido. Así que, comprar presets se convierte en una inversión, no tanto un gasto. Porque si tú tomas algunos presets, que de verdad los escuches y digas, no sé cómo hicieron esto. Al comprar los presets, tú los puedes cargar en tu sintetizador y analizarlos, estudiarlos, aplicar ingeniería inversa y entender cómo utilizaron ciertos procesos para conseguir cierto carácter, cierto color, cierto movimiento en el sonido. Y de esa manera, ya compraste el preset, pero aprendiste la técnica, aprendiste los procesos. Y ya lo puedes aplicar más tarde dentro de tu mismo flujo de trabajo. Así que, pues bueno, esos serían los puntos a favor y en contra de comprar presets. Otro de los puntos a favor de que aprendas diseño de sonido y que no dependas siempre de los presets, es que primero te vas a ir haciendo una librería de sonidos. O sea, si los vas guardando, obviamente, vas guardando tus propios presets. Y son sonidos que tú hiciste desde cero, que te gustan como suenan, que te sirven para lo que tú estás haciendo. Y te va a optimizar tiempo ya no solo en que tienes un sonido en tu cabeza y lo puedes generar, sino que si ya has hecho algo antes, tú ya sabes dónde está. Ya lo puedes usar directamente, por lo tanto se vuelve todavía mucho más rápido, casi instantáneo, que digas, ah, estoy aquí haciendo cierto sonido. Creo que le quedaría bien uno con esas características, lo buscas y al instante ahí lo tienes. Otra de las grandes ventajas de que aprendes diseño de sonido y dejes de utilizar los presets, es que te creas una identidad y una identidad sonora. Eso es muy importante cuando estamos hablando dentro de la producción musical y de la música en general, porque esa identidad es una etiqueta, es algo que te identifica y que nadie más puede copiar de ti. Es como una huella dactilar, no hay dos iguales. Es algo que cuando la gente te empieza a escuchar cierto sonido o ciertas texturas que utilizas en el diseño de tus sonidos, te pueden identificar al instante y eso no tiene precio. Por ejemplo, si estamos hablando de algunos artistas conocidos, como, no sé por decir, Kaigo, que hace Tropical House, el hecho de que uses cierto tipo de blogs, cierto tipo de estructuras melódicas, cuando tú llegas a escuchar a cualquier otro artista que tenga más o menos esas mismas características, tú ya lo relacionas con ese artista. Es algo que tiene mucho poder y digamos que contribuye a la formación de tu marca personal. Y hablando de prácticamente cualquier ámbito, ni más en la música, la marca personal es muy importante, porque puedes tener, por ejemplo, una imagen, digamos como por ejemplo Death Mouse con su máscara de ratón, Death Punk con sus cascos, Marshmallow con su igual, su casco de bombón. Puedes pensar en muchos artistas que tienen una imagen visual, solamente visual, pero también tienen una imagen, por decirlo, sonora, tienen una huella sonora. Tú los ves, una foto de ellos, y entiendes un estilo, pero también cuando los escuchas, hay un estilo musical relacionado, que está íntimamente enlazado con eso. Y eso es lo que construye tu marca. Entonces, no solamente es lo visual, tú cómo te presentas como artista, cómo te ves, los colores que usas, el tipo de ropa, tu actitud, sino que el sonido, obviamente, es parte de tu marca, de tu huella musical. Y eso se consigue creando tus propios sonidos. Si siempre usas presets, hay que tener en cuenta que los presets están en una tienda, y todo mundo, mientras pueda pagarlo, tiene acceso a esos mismos sonidos. Y bueno, a veces ni siquiera pagados, porque existe la piratería. Entonces, con mayor razón, existen todavía muchas más personas que tienen el acceso a los mismos sonidos. Y por lo tanto, es muy difícil, si no es que casi imposible, crearte una identidad sonora propia utilizando únicamente presets. Y bueno, eso es hablando en cuanto a los presets de los sintetizadores. Pero vamos a hablar ahora de los presets de estos otros plugins, que son de proceso. Por ejemplo, ecualizadores, compresores, deezers, afinadores, chorus, reverb, delay, cualquier otra cantidad que ustedes puedan pensar de procesadores, de efectos. Aquí se vuelve un poco diferente respecto a los de los sintetizadores. Porque tú puedes cargar un plugin, vamos a pensar, por ejemplo, yo cuando comencé, algunos de los primeros efectos que comencé a utilizar fueron el de delay y el de reverberación. Y normalmente, este tipo de plugins tienen muchos menos efectos o menos presets que los sintetizadores. A pesar de que los ajustes puedan ser muy variados. Y depende también del tipo de procesador. Un delay a lo mejor puede tener 10 presets y un compresor puede tener 50, por decir algo. No tiene que ser así. Y bueno, si tú le quieres poner el delay a algo, es probable que tú tengas muy en tu mente un concepto de cómo debería de sonar el delay. Pero necesitas aprender a usarlo casi casi que desde el principio para poder aplicar el efecto que tú quieres. Porque la mayoría de los presets no se van a adaptar a lo que tú quieres. Y esto lo podemos ver muy fácil, por ejemplo, en los presets de ecualización. Normalmente, los presets de ecualización son creativos. No son, digamos, enfocados a mezcla o a masterización. Por ejemplo, un preset que te diga cortar los graves. Un preset que te diga sonar como radio. Un preset que te diga darle brillo. Y son ajustes muy simples que pueden funcionar prácticamente para cualquier cosa. Pero imagínate que te encuentras un preset que te diga claridad vocal para hombre. ¿Ok? ¿Qué tipo de hombre? Porque hay muchos rangos de timbres, frecuencias de voces de hombre. No vas a comparar, por ejemplo, a Barry White que tiene una voz muy profunda o tenía una voz muy profunda, muy grave, muy suave. a un cantante, por ejemplo, de salsa. Que, aunque los dos son hombres, pero uno tiene un registro vocal mucho más alto, más estridente, que tiene más movimiento a lo largo de, a lo mejor, del registro sonoro. Así que el preset no va a funcionar igual para las voces. Así que esto sí es muy importante porque te pueden dar una pequeña idea muy vaga de cómo utilizar los efectos. Pero en la gran mayoría de los casos, los presets de los efectos no se van a poder aplicar tal cual como vienen a tus sonidos. No te van a servir. Pensemos, por ejemplo, en un preset de compresión. La compresión, como sabemos, es un proceso que depende del volumen o de la ganancia de entrada. Digamos que cargas un preset y ese preset te dice compresión de percusiones o de batería. Y ese preset tiene el umbral puesto, por ejemplo, a menos 10. Pero, si el sonido que le está entrando a lo mejor tú cargas un loop de batería y es un loop de batería suavecito e incluso el pico máximo de este loop de batería hipotético que estás cargando llegará a unos 2 decibeles todavía menos de lo cual de lo cual está ajustado el umbral del compresor. Entonces, en realidad, ese preset de compresión no está haciendo nada porque tu sonido no está llegando al umbral y peor aún, si ese preset tiene un ajuste de ganancia que a lo mejor le haya estado sumando 3 decibeles por el único hecho de estar sumando esos 3 decibeles y si no sabes nada todavía de cómo usar la compresión por el hecho de cargar ese preset y que no esté comprimiendo pero tú lo escuchas más alto el efecto psicoacústico ya te está engañando porque tú no sabes qué es lo que está haciendo el sonido tú solamente percibes que está más fuerte y por lo tanto crees que suena mejor así que le vas a dejar ahí el efecto a pesar de que no está haciendo nada y te está alterando tu estructura de ganancia así que en general yo considero que no es muy buena idea que digamos utilizar los presets de los plugins y depende también del tipo de plugin porque hay algunos plugins que son enteramente creativos por ejemplo si estamos hablando de Grossbeat y tiene un preset de Scratch pues bueno ahí sí puede hacerlo independientemente del sonido que tú cargues porque es un plugin muy diferente si estamos pensando a lo mejor de otro tipo de plugin digamos de sidechain a lo mejor el sidechain sube y baja el volumen independientemente de lo que esté recibiendo el plugin pero ya son algunas excepciones muy pequeñas porque en general los presets de procesamiento no te van a servir porque cada una de las mezclas de los sonidos que tú estás trabajando son únicos y tienes que hacer ajustes dedicados a eso que tú estás tratando no hay recetas que te funcionen en general que sean mágicas que se ajusten a todo y aunque pueda ser un poco difícil asimilarlo al principio cuando estás aprendiendo a utilizar todo esto no queda de otra más que resignarse y comenzar a aprenderlo de verdad para que le saques el provecho a los plugins del efecto que sea esos son los comentarios que tengo sobre el tema esta pequeña reflexión sobre el uso de los presets espero que les haya gustado que haya quedado claro con los ejemplos mis super metáforas que siempre me saco por aquí para que sea como que más fácil de entender si tienen alguna otra sugerencia para los próximos podcast déjenme un comentario en la parte aquí de abajo en el caso de que lo estén viendo en youtube o si estás en spotify o en anchor puedes visitar mi página oficial allbymusic.com o cualquiera de mis redes sociales dejadme un mensaje siempre estoy revisando todo aunque tarde un poco porque pues bueno luego me llegan muchos mensajes pero siempre estoy atento a todos sus comentarios espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima y nos vemos